¿Crees que comprendes el mundo mejor que yo? Mi gente lo controla todo. Oye viejo, no sé si me oyes, pero no te tengo miedo. Toma una arma te doy. Ven aquí. Para que veas que tengo. Para que veas que tengo, ojo para ti nada más. Cuidado, hay una trampa. Otra vez, no joder. Mira como apago la camarita. Cuidado eh. Perro malo. Hasta un crío lo encontraría. Sobrevivirán para desbloquear. Esa cortita, ¿viste? No, él se despertó en mi bebé. Aquí está adentro. Uh. Uh. Uh, uh... Uh, ah, tienen. qué buena vista vámonos vámonos bebé hola bebé, hola terminó esta esta chétera acá quiere que le dé un poquito de amor mi bebé vámonos vámonos chicas 5 minutos, Chester, esté con 2 bien, bien los resultados son fascinantes adelante no, voy a hacer esto vamos, vamos despacito aquí ya está aquí ya está aquí tampoco aquí tampoco no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay, qué es te juro no pudo poner la vida arriba, cielo, arriba, arriba, arriba no tengo vida usa la tarjeta sí señor, sí señor estoy incómodo Juan, te cuido, te cuido, te cuido, te cuido hay un perro ahí dando vueltas sí, un perro, un perro dorado no, que ahí había, hay un marrón vamos ve por las computadoras están ahí al fondo marcadas qué pasa un poco de privacidad activa, 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 ahí está no te cuido está bloqueada vamos al comienzo si al comienzo al comienzo atrás sígueme muy parecidas está saliendo aquí a la mano derecha cuidado no me dispara justo go go bien 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 vámonos vámonos que les dejan de conseguir la verdad si podemos no piensen que han conseguido no 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 Vamos que salimos Vamos, entra, entra, entra Vamos, entra, entra Vamos, entra, entra, entra Vamos, entra, entra Vamos, entra, entra, entra Vamos, entra, entra, entra Vamos, entra, entra, entra Vamos, entra, 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 entra Vamos, entra, 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 entra Vamos, entra, 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 entra Vamos, entra, 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 entra No está... No está... No está... No, vale, no está envención, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de Pud! Está el comienzo, está el comienzo, está el comienzo Vea el comienzo, vea el comienzo Sí, está marriendo el perro Ahora lo hacemos, si podemos Cuida con la... ¡Ay, este perro! Uy, no ¡Morí, morí! Espera, espera, que puede activar la barrera ¡Vámonos, vámonos! Muy bien Muy bien Muy bueno Lo hicimos como fin de cierre, muchas gracias En fin En fin Bien